Voy a entregar el 50% No quieren entregarlo todo Así que a muchos les ha pasado esto que dice así Luis Echón Piratrón, clase de tema Mi amiga Mabrita, mi amiga Dice que en los pueblos se ve mucho esto La gente de mi pueblo anda diciendo Que yo soy un griego Solo porque han pasado varios años De vivir así soltero Y dicen que de tantas amigas A ninguna tomo en serio Pero si el corazón no siente nada Obligarlo yo no puedo ¿Cómo obligar al corazón? Después de haber sufrido tanto La gente de mi pueblo anda diciendo Que yo soy un griego Solo porque han pasado varios años De vivir así soltero Y dicen que de tantas amigas A ninguna tomo en serio Pero si el corazón no siente nada A veces hemos salido Y aunque he tratado de amarlas Con ninguna lo consigo Y soy sincero conmigo Soy sincero con ella Aunque me duela el destino Nos enamoré mi reina Yo no quiero lastimarlas A veces hemos salido Y aunque he tratado de amarlas Con ninguna lo consigo Que bonito Como dice La gente critica y no sabe Tengo un corazón solo y triste Que intenta creer de nuevo en el amor Por eso guardo la esperanza Que Dios me ayude Ayúdame Diosito La gente critica y no sabe Que un día fui la víctima De un desamor Que muchas fueron las noches amargas Que tuve Tengo un corazón solo y triste Que intenta creer de nuevo en el amor Por eso guardo la esperanza Que Dios me ayude Para mi gente de las tablas Con mucho cariño Ronald Bravo Ronald Bravo Que soy un mujer Opinan de mi vida Porque me ven bailar Porque me ven bailar Todas mis amigas Que soy un mujer Y sé constantemente Mejor sigo mi vida Aunque hable Aunque hable la vez Aunque hable la vez Que soy un mujer No opinan de mi vida No opinan de mi vida Porque me ven chateando Con todas mis amigas Con todas mis amigas Que soy un mujer Dicen constantemente Mejor sigo mi vida Aunque hable la gente Deja lo que hable 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 Dicen que yo soy 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 La Cámara Parrandera Estamos en todas partes Como dice el guarito, mi gente Dice, dice, dice que yo soy Dice, mujer C7 VIP Hey, 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 hey Sabor Dice que yo soy mujeriego Que yo soy mujeriego Dice, 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 dice Gracias